Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a continuar por aquí con Dungeon Keeper Antes de nada un saludito muy especial a todos esos chavales que lo estáis gozando, bueno chavales y chavalas que lo estáis gozando con esta serie Porque bueno, sé que sois unos cuantos por los comentarios, etcétera, que me habéis estado dejando Y bueno, como he dicho desde el primer momento, pues esta es una serie que me apetecía mucho jugar Y que evidentemente, bueno, pues quiero disfrutarla en plan a lo grande, ¿vale? O sea, porque es un juego de mi infancia, supongo que será también un juego de la infancia de muchos y creo que lo gozemos juntos, ¿vale? Bueno, básicamente en esta pantalla lo que tenemos son un par de guardianes enemigos, ¿vale? Aquí los tenemos, este par de granujillas y bueno, pues vamos a tener que cargarnos a los dos ¿Por qué me he tirado directamente para acá? Muy sencillo, a ver, os explico He jugado ya la pantalla esta entera, ¿vale? Y he tenido un pequeño percance, ¿vale? Cuando digo pequeño percance, en realidad me refiero a un percance de mierda bastante gordo Y es que tuve que dejar la partida e irme a dar clases, ¿vale? Porque llevaba una hora o cosa así jugando y bueno, me tuve que ir a dar las clases Y cuando volví, resulta que la partida, pese a que la había pausado, ¿vale? Pues se había ido a la mierda, básicamente Así que bueno, pues aparte de sentarme bastante mal, evidentemente He tenido que volver a empezarla, ¿vale? Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar por aquí con esto Porque aquí abajo hay unas vetitas de oro muy majas, ¿vale? Así que bueno, objetivo Picar, picar, picar y picar Para cerrar algunos de los puntos desde los cuales me pueden intentar entrar, ¿vale? Este sería un punto por el que me podrían intentar entrar Así que vamos a cerrar esto Para que hagan ahí muros, ¿vale? Que me interesa bastante Vamos a hacer por lo menos un par más Un par de duendacos ¿Vale? Y que vayan picando todo esto De momento, sin salas del tesoro ni nada, ¿vale? No vamos a hacer salas Solamente quiero que piquen todo esto Para que vayan protegiéndonos Se necesita salas del tesoro Lo sé Lo sé, lo sé No os preocupéis Todo llegará Entonces ahora vamos con los duendacos estos Ven, aquí Que me vaya haciendo todo esto ya Y lo siguiente es hacer muro aquí arriba ¿Vale? Todo esto aquí hay que picarlo Entero Así que casi que lo voy a poner ya también Para que vengan Una vez que terminen con lo de arriba Que vengan y piquen todo esto, ¿vale? De una forma gentil Porque todo esto Tiene que puto volar No lo necesito No sé cómo hacerlo Para hacerlo lo más rápido posible Todo esto Porque lo que quiero es Salvaguardar zonas, ¿vale? Quiero empezar a guardar algunas zonas Vamos a empezar a hacer ya por aquí Sala del tesoro Porque A fin de cuentas La sala la voy a tener aquí Vamos a ir guardando ya por aquí Un poquito de oro Perfecto Otro donde más Vamos a ir Y que vayan recogiendo un poco Ahora vamos a coger Algunos de los duendes Lo vamos a poner ya por aquí Para que vayan Muros, por favor Cabezón Muros Quiero muros Quiero que hagas muros Tío, no es tan difícil Venga, ya está Perfecto Venga, vamos a ir recogiendo todo esto Que han dejado por aquí tirado por el suelo Y a guardar A guardar por aquí Importante que vayan haciendo cuanto antes ya Todo el tema También de la zona del portal Yo digo, a ver La pantalla está evidentemente Me sé algunas cosas Porque la he jugado prácticamente hasta el final He llevado una hora Yo digo que va a ser una pantalla muy chula Me ha gustado mucho De hecho Pero va a ser una pantalla complicada Como suele pasar Vamos a sacar los que recogen un poquito ese oro Mientras que yo voy cuadrando todo esto Vamos a sacar más duendes Perfecto Que vayan haciendo toda la otra zona también No sé, pero no te hago bien Tenemos gemas En esta pantalla Así que Venga, mal Vamos a coger otra vez a un duendago de estos Que vayan haciendo por ahí también un poquito de protección Y estos de aquí Vamos a coger a uno aquí Que me haga esto también Y ahora tenemos que hacer una línea recta Que yo creo que la línea recta va a ser más o menos esta Podría ser lo suyo Creo yo Toda esa línea Así que vamos a abrir por aquí un agujero Por ejemplo Me voy a saltar de momento esto Vamos a hacerlo por aquí Por ejemplo Ahí Vale Y venga Venga duendes Venga duendes Ahí a tope No te preocupes Que enseguida tendremos oro Uy Fuera Enseguida vamos a tener oro de sobra Vale O sea que tampoco No es una pantalla Complicada en cuanto al oro Vale Es complicada en cuanto al resto de cosas Que nos vamos a encontrar Porque bueno La localización de los enemigos Ya sabéis Están empezando a estar preparadas Para que directamente siempre Nos encontremos con enemigos Un poco puñeteros Y bueno Pues ya sabéis como va esto Hay que ir protegiendo Hay que ir haciendo Y ya está Ni tan mal Esto lo vamos a sacar bastante rapidito Ya veréis Vale Todo esto por aquí Todo este orito Lo voy a ir recogiendo Vamos a ir trayendo para acá Vale Esto ya está protegido Perfecto Vamos a ver que te van Con la excavación Por ahí arriba Porque hay que hacer muros Hay que hacer muchas cosas Eh No os penséis que esto es Llegar y ya está Que no 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 Ahora hay que hacer todo esto de muros Así que venga Amiguitos Hacer muros Ya El enemigo El enemigo está por aquí Y aquí Vale Son las dos zonas que tienen ellos ¿Veis? Por aquí están entrando las criaturas Los warlocks Ya os digo que nos los vamos a llevar todos Va a ser una cosa Basta Como nos vamos a llevar los warlocks En este nivel Esto de aquí Lo vamos a picar Esto de aquí Lo vamos a picar Esto lo vamos a picar Y de aquí Tres cuartas de lo mismo Todo esto fuera Todo esto fuera Esto Esto Y esto Vale De aquí hacia abajo Vamos a hacer otra sala Que creo que con esto Es suficiente Hacia acá Perfecto A tuendes Vamos a empezar a hacer tuendes Porque los vamos a poner ya A empezar a excavar por aquí En brevas Para que empiecen a A ir cogiéndonos ya oro Eso implica que vamos a tener Al menos A seis duendes ocupados ¿Vale? De momento seis Estaréis viendo que Nos harán falta más duendes Más adelante Porque vamos a necesitar Al menos doce Al menos Cuando digo al menos Me refiero para lo que es esto Nada más Luego después necesitaremos Bastantes más duendes De hecho Vamos a entrenar duendes Están bien Venga Vamos a ver Cómo vamos con esto Que vayan haciendo Por aquí Murete Que está aquí En lo del muro Es importantísimo Y hay otro Perfecto Vamos para acá Y vamos a ver aquí Que tenemos El muro de abajo No hace falta que lo hagas Hace el muro de arriba Más Bastante más interesante El muro de arriba Ven aquí Y hacer el largo El muro de arriba Ahí Perfecto Venga tú Vente para acá Y hacer muros Por aquí Vale Ahora después ya nos Entretendremos Con el resto de cosas Pero de momento Muros A full Venga Perfecto Vamos a empezar A hacer ya Por aquí Entonces Cuarida No quiero tampoco De momento Pasarme Porque Ya sabéis Uff Y ya veréis Que no va a entrar Nada Hasta que no haga La biblioteca Nos vamos a comer Un mojón Bien gordo Así que cuanto antes Empecemos a hacer Biblioteca Casi que mejor Lo gozo mucho Con este juego Mucho Mucho Vale Hasta ahí Perfecto Vamos a hacer Criadero Aquí Es normal Mira que ya os queda Menos Por hacer De aquí Venga Se van Completando Esto Es importante Que esté Cerrado Por arriba No os imaginéis Cuanto Porque si no Por ahí Ya sabéis Me pueden entrar Pero harto fácil Vale Ahora mismo Porque estoy viendo Que por aquí Hay oro Vale Y bueno Pues me está Protegiendo Pero Pero cuanto Más cortes De este tipo Hagáis Mejor Vamos a quitar Ya todo esto Aquí también Y realmente Yo os digo Lo de las salas En esta pantalla Es un poco Absurdo Pero bueno Haremos un poquito De todo Por aquí De entrenamientos Y la pena Es no tener Un transferir Criatura Porque si no Esta pantalla La empiezas Con un warlock O algo Tío Así un poquito Potentorro Y lo tienes Que gozar Mucho Vamos a coger Ya a tres duendes Lo vamos a empezar Entrenar Ahí a tope A tope De power Ahí entrenándose Vale Esto es lo que he hecho De criadero Esperate Vamos a completar De criadero He dejado ahí El criadero Como si ya Estuviera hecho Pero eso también Falta Toda la sala Por hacer Así que Vamos a completarlo Y esta es una pantalla Que va a ser Muy calmadita Ya os lo digo Muy muy calmadita Vamos a ir Sin prisa Pero sin pausa Haciéndolo todo Vamos a dar Aquí un poquito No No empieces ya A dar por culo Por favor Señora guardiana De verdad O sea No sé Que es mayor Tortura El hecho De tener que oír No lo sé Es como Muy agónico El tener que estar Escuchando al Otro guardián Tenemos 21 duendes Yo creo que con 21 Está bastante bien Porque vamos a tener duendes Para hacer todo lo de abajo Y vamos a tener duendes Para Para excavar arriba Y ya veréis que va a empezar A subir el oro De una forma vasta Venga Vamos a darle ahí Si veis que a alguno Os apetece empezar A conquistar el territorio Os lo agradezco Un oro Vale Gracias Machotes Y ahora no sé Si jugármela un poco Vamos a ver Que es lo que hay por aquí Por si cerramos Aquí un poco Que os parece Vamos a intentarlo Vamos a intentar cerrar Esta parte de aquí también De aquí Para acá A ver Esperad Que se me mueve esto Una barbaridad Ahí De aquí Para acá Vamos a ver Una nueva cámara Tres Y deprisa Venga Y ahora necesito A otro Que vaya haciéndose Con el territorio Y ahora Y ahora Ponerlos a todos Ya Empezar a hacer muros En cuanto lleguen Uno aquí Otra aquí Otra aquí Otra ahí Hay que estar Hay que estar un poquito Atento Ahora simplemente Para ir haciendo esto Para que no se equivoquen De lado Sitio cerrado Maravilloso Ya está Y ahora vendremos a mirar Por aquí Vamos a ir rompiendo Por aquí cosas Ya está Perfecto Vale Porque veis Aquí hay Aquí hay temita Aquí hay temita En este lado no hay gemas Vale Vamos a dejar eso Que se vaya rompiendo Por ahí Me cago en la leche Se viene para mi base De hecho Va a venir en línea recta Al corazón No, ¿verdad? Vale, no Se queda en esta sala Uf Madre mía He visto un poco durillo Lo de la trampa esa Vamos a soltar por aquí Madre mía No sé cómo han pasado Esos duendes Pero Pero para mí Que se le han jugado Cosa mala Venga A ver si se rompe ya esto Tío Vamos, rompete Vamos Vale, creo que ya está Ya no hay más duendes No, pero este lado Uno solo Vale Uno no me estorba Lo que sí que me estorba Es esto, tío Si se rompe ya ¿Qué pasa? ¿Va a estar aquí todo el día? ¿Va a estar así Hasta el fin de los días? Se tenía que haber roto ya, ¿no? ¿Va a estar así? Ahí ya, por fin Venga A soltarlos Venga, ahí tú Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los guardos que tengo por aquí sueltos Bueno, esto no lo voy a romper ¿De qué level son ya mis duendes? Ahí hay un duendaco De level 3 por lo menos Level 3 Maravillosos Me encantan los duendes Vale Todo esto lo tenemos protegido Así que No tiene mala pinta Y este hay que romperlo Hay que romper esta puerta Vamos a coger Al guardo de más level que tengo Que de level 2 Es un poco triste Pero bueno Es el guardo que tengo con más level Y venga Vamos a empezar a hacer por aquí Algunas de las salas que nos han dado Aunque ya digo que No sé si os habéis fijado Pero nada más que me entran guardos Si no os habíais fijado Pues aquí lo tenéis Vale Esto por aquí Y esto por aquí Y esta es una pantalla De tener pasta O sea que Debería ser capaz De calle De tener suficiente Para todo Pero Pero que no Vamos a hacer aquí El templete este Un poquito también Tú lo mismo El año que viene Has terminado con esa puerta Lo mismo Oh Una dama Esto si que es nuevo No pensaba yo Que me fueran a entrar damas La otra pantalla Ya os digo Que no me ha entrado Nada O sea Nada Cero Menos uno Esto lo voy a tener que hacer Más grande Para hacer aquí La sala del predador Y empezar a quitarle Unidades al enemigo Oh Dos damas Esto es magnífico Estupendo Estupendo Un trolaco Ahí de level 10 Estoy gozándolo Que lo sepáis Eso se está por aquí Ya estás Uff Hay entrenado fuerte Vale Vamos a hacer por aquí Un poquito más De sala Creo yo Vamos a cogernos al Al duende Que tenemos de más level Lo voy abriendo Por aquí un poquito Porque la sala esta Quizá Se va a quedar pequeña Dentro de poco Así que cuanto antes La agrandemos Mejor Sabéis que los guardos No son muy amantes De tener Otras criaturas Por aquí Pero bueno Ya está ¿No? Venga Corriendo ahí A la biblioteca Venga Los seis que están Por aquí tocando Se ligo Ahí Y vamos a abrir Aquí una Una entrada Vamos a intentar Que lleguen cuanto antes Las criaturas Al criadero Y todo ese tipo De cosas Esto aquí Casi que también Lo voy a Perfecto Voy a ver A ver como van Esas investigaciones Le faltan dos salas Todavía Un campeón Hazte con esta sala En lugar de estar Por ahí Moneando No voy a cerrar En esta pantalla Cementerio Acabé un poquito Artuzo En la pantalla anterior De los De los Vampiros Así que No voy a repetir Experiencia No me apetece Nada en absoluto Cementerio Pasando Pero pasando Muy fuerte Además No un poco Muy fuerte ¿Vale? Perfecto Nos sacamos esto Y así le damos Un poquito De oficio Y beneficio Al troll Un troll De level 10 Ya puede currárselo Ya puede Ya puede Empezar A currárselo A ver Los cuatro Que están Tocándose A entrenar Vale Y vamos a poner Por aquí Un poquito Más de sal En entrenamiento Y casi Estoy por hacer Un creadero Aquí en este lado Así no Así no se van Tan largo A comer En la otra pantalla Lo dejé un poco Más libre Y la verdad Que tardaban Un huevo Entre que iban A comer Y no Que se Dije No Prefiero tenerlo Así todo Juntos ¿Sabéis? Ahí subiendo Subiendo A tope De power Hostia Aquí hay Algunos que Parece que están Un poquito Muriéndose Hostia Las damas Ya de level 3 Y llevan un rato Entrenando Son la hostia Las damas A mi particularmente Me molan Mucho Como criatura Vamos a ver Vamos a ponerle A este hombrecillo La sala un poquito Más en orden Tal que así En cuanto tengamos La sala del predador Empiezo Empiezo A quitarle criaturas Ahí ya estamos Vamos a ver Si podemos atraer A partir del troll A ver si somos Capaces de atraer A otros trolls ¿Vale? Para que Para que trabajen Y así tenemos A este simplemente Intentando atraer No está cobrando Con lo que entiendo Que no hay No hay nadie A quien atraer O sea que El resto de De Enemigos No tienen No tienen No tienen Trolls Lo cual no Mora mucho ¿Para qué no vamos a ir? Ahí subí Subí Vamos a hacer aquí El criadero Que hemos dicho Ahí a tope A tope de power A tope de power Vamos No puedes apoyar No puedes apoyar A guardián A tema Morra Que luchan Por el destino De esta región Te corresponde A ti poner fin A lo desacuerdo De una vez Por todas Vale Básicamente Lo que me están diciendo Es que no puedo No puedo tener a alianos ¿Vale? Así que Si aquí tienen Problemitas Pues tengo que cargarme A todo dios Y ya está Sin miramientos Así que oye Si me están poniendo Esa misión No seré yo El que le diga que no Tengo solo 17 Guardos Tendríamos que Vamos a pillar A uno de estos Vamos a empezar A intentar atraer A los suyos Si este cobra Es que está Mira Este cobra ¿Veis? La diferencia entre uno y otro Este no cobra nada El otro está cobrando O sea que sí que puede atraer A trolls Así que machote Ponte a hacer de esto Que no puedes hacer otra cosa Vale Damas Voy a intentarlo En breves Empezar a atraerme Damas Pero vamos a ver Si dejamos que suban Un poquito más de level Level 4 Venga Con un level 4 Ya puedo empezar A intentar Intentarlo A intentar intentarlo Como frase 10 de 10 A ver si cobra algo Si no cobra Es que no puede atraer A nada Lo cual es un poco castaño A ver Con 9 y 11 salas Ya deberían de tener El taller O sea O sea Ya deberían de tener Taller Nada Corazón Entrénate Vale ¿Veis? Así esto Tienen aquí a comer En lugar del otro lado Ya vete entrenando Ahí estamos Ese duendago De level 4 Vale No hay nadie descansando O sea que Las cosas Funcionan Mira Mira Ya han picado Todo esto Tío Lo que no sé Si habrán intentado Bajar No No han intentado Bajar Pero vamos Casi al 100% De seguridad Mira Todo esto Aquí lo veis Que está Doble El muro Eso quiere decir Que ya han picado Hasta aquí O sea Esto de aquí Ya si lo han picado Han intentado Venir hasta mi base Y esto Aquí Para que lo veáis Mirad Que amiguito Hay ahí Y no sé Que hacer Sinceramente No sé si abrirlo Podríamos abrirlo Me hago con él Y lo entreno El problema Que ya sabéis Que los segadres Hasta 2 Tienen un poquito De mal genio Y bueno Pues eso Hay que tener Un poquito de cuidado Con ellos Venga Vamos a cogerlo Lo voy a llevar Directamente a la sala De entrenamiento Para que sepa Lo que le toca Y que se entrene ¿Vale? O sea Fundamental Que se vaya entrenando Pero ya sabéis Que los segadres Hasta 2 Y no puedes tener 2 al mismo tiempo La alarma Me parece bien Ya ves Tío Está la sala Del tesoro Ya empezando A chillar Un poco Por aquel lado Este de aquí Es el que me queda Pues ya Ahí lo va Muy bien Level 4 Level 4 Perfecto Level 5 Lo que no entiendo Es lo de estos Que están ahí Como con la Con la vida Un poquito baja Míralo Míralo Como corre El cabrón A cobrar Míralo Míralo Tragata 950 Tío De golpe Que oso Cobra una burrada Lo bueno que tienen Los duendes Es esto Que como no Como no tienen que No tienen que Alimentarse No tienen que Hacerse casa Todo ese tipo De mierdas Varias Pues resulta Que están entrenando Continuamente Y suben Ultra fast Y mola Cacho Venga Vamos a ver Que estén ya Todos con oficio Y beneficio 4 3 Hay que entrenar A todos los warlocks Son las únicas Criaturas que tengo Así que más vale Que las entrene Ahí estamos Ahí subiendo Level 2 Un sega Trastado Level 2 Pega ya Bastante O sea Pega bastante Ojito Ojito Ojete Venga Entrenaros Que hay gente Por aquí Para lo que es La labor De investigación 23 22 22 Vamos a cogernos Al guardo De más level Y a lo tonto Tenemos 19 21 22 23 Criaturas ¿No? Vale Lo que hemos visto Aquí antes A ver A ver a mi hijo Si atraes ya a alguien O sigue sin atraer a nadie Tío No hay trolls Nadie quiere trolls Parece ser Y una de estas Atrae a alguien O no atrae a nadie Qué pena más gorda Tío No atrae A nadie Las damas Qué lastimote Venga Pues quédate tú Por ahí Y tú Por aquí Es que si no Empezaba ahí Como loco A atraerme A damas De estas Pero Le hemos quitado A uno Míralo Un level Uno Muy majo Pues mira machote Antes de hacerte casa Lo primero de todo Te vas a coger Y te vas a venir Conmigo Aquí A entrenar Se lo hemos quitado A los verdes Quita a criaturas Siempre gusta Eso es algo que Que siempre mola De quitarle criaturas Al enemigo De predar criaturas Eso mola Mucho Voy a romper Todo esto de aquí Y vamos a Vamos a ampliar un poco La sala de entrenamiento Porque más adelante La La voy a necesitar Bastante grande Veinticinco Ole ahí chaval Quitando Quitando ahí criaturas Le hemos quitado dos más Esas se las habremos quitado A este Por lo que estamos viendo El número máximo De criaturas Va a estar en 22-23 ¿No? En cada En cada uno de estos Vamos a activar esto Por si Lo que le podamos quitar ¿Sabéis? Aunque la verdad Que la prisión Que he hecho Es un poco mierda Pero bueno Vamos a intentar Hacerla un poquito Más grande Es que Mirad la eficiencia ¿Eh? He hecho un castaño Ahí de De sala Pero bastante hermoso Vamos a quitar Por aquí Yo que sé Aunque sea por ampliarla En este sentido O algo Un level 5 Un level 1 ¿Seguimos quitando Criaturas? Ahí vamos 26 Que verdad Está más de level 5 Tío Esto va a ser Cuando podamos atacar Va a ser Una jodida maravilla El segador ha estado Lo que pasa Que como llegue Al level 10 Y no le demos Oficio ni beneficio Se va a empezar A mosquear Ese es el problema Que tiene el segador Entonces Vamos a tener Que andarnos Con bastante ojete Voy a seguir poniendo Ya algún duende Más ¿No? A entrenar Venga ahí Un par de Duendecillos más Que entrenar Estos todavía Siguen investigando Tío No les queda Ya mucho Por investigar ¿No? Salas desde luego Ya están todas O sea que les falta El último hechizo Nada más Pero el último hechizo Se van a tirar Yo creo la misma vida Hasta que lo saquen Así que va a tocar Esperar un rato Y esto es una pena Macho Que no pueda atraer A criaturas De otros De otros tipos ¿Sabes? O sea Solamente puede atraer A las criaturas De su clase Digamos ¿Hay ya algún troll Tío? ¿No hay troles? Nadie quiere troles De verdad Es que no vale para nada No te cobran Siquiera O sea Eso La verdad que me parece Que está muy bien hecho En el juego El hecho ese De que si Si no hay No te cobran ¿Sabes? ¿Y de estos Sigues en a ver? No hay damas Tío ¿Por qué no queréis damas? Las damas Molan Venga Ahora todos Entrenan Las damas Molan Un huevo Tío Yo no sé Por qué no Por qué no hay damas En el enemigo Para que se las pueda quitar Con lo que molan Las damas Mi no entender ¿Qué dices? Aquí no están depredando A ver Cojete A ver este Que han parado Directamente No Ni han seguido No, no Siguen ahí Siguen ahí No te preocupes Si te vas Vas a volver Y lo sabes 28, 21, 22 Estamos recuperando Hay criaturas A saco Con la tontería Esta Mira otro Dice Come to us Join us O sea Únete Ven con nosotros Mira otro más ¿No? ¿Qué ha sido eso? ¿Viste por ahí A uno, tío? Ah, era mi duende Lleva por ahí Todo lo cuelo Si tuviera alguno De un poquito más de level ¿Quién? A ver Guardo Si es que lo de que te depreden Guardos Es normal, ¿vale? Pues están intentando Que no le quite Todos los guardos Porque va a ser lo que va a pasar Al final Lo sabéis, ¿verdad? Le voy a quitar Hasta el tato Así que lo puedo intentar Lo puedo intentar Pero yo creo que Se va a comer una buena mierda Venga, vamos a ir echando aquí Criaturas que haya De más level De level 5 Para que terminen cuanto antes Con la investigación Y nos podamos centrar En lo verdaderamente importante Que es El crecimiento De las criaturas Lo del 5 Ahí estamos Vale, para que esto Crezca cuanto más mejor Mira, 30 criaturas, tío Estamos ahí a saco Uy, ha bajado una de mis criaturas O sea que Se ha ido realmente una Eso ya me mola Menos, tío Al final Voy a tener que ir y partirle La boca Al tío ese Me la van a traer De nuevo, ¿sabes? O sea que Tampoco es Excesivo problema Pero Me ha sentado Un poquito regular Nada más Mira Un level 2 Se han traído ahora Maravilloso No, dos Que se están tocando Los cojones, ¿verdad? Vale A ver Ya tenemos 30 otra vez No pasa nada Porque estos están aquí Para eso, ¿eh? O sea Están para atraer Continuamente A las criaturas Del enemigo Así que 31 Otro más Vamos a dar ahí duro Tenemos que llegar a tener Varios de level 10, ¿eh? Para poder lanzar un ataque Por lo menos con las damas O algo, ¿sabes? Que tengamos ahí una cosita Curiosita Para poder atacar Porque de momento Tengo muchos level 2 Muchos level 6 3 Cosas así Pero Hola, gato ¿Cómo los vas a ir a cobrar? ¿El Segador hasta de qué level es? Level 3 Ya ves Ya cobra 1615 Que hijo de puta O sea ¿Cómo puede cobrar tanto? Es una burrada, tío Lo que llega a cobrar El sagador ha estado ¿Vas a cobrar a mi hijo? Yo te ayudo A que llegue rápido Cúbrate Ya ves Cobra 207, tío El troll En comparación con los otros Cobra 1615 Venga Atráete algo, tío Venga Cúrratelo un poco Venga Es que no Qué rabia, tío No hay Y si me hubiera entrado Algún demonio de hielo O algo Pues podríamos Jugar ahí un poquito Con ellos Pero Pero es que no tengo Criaturas, tío Qué rabia 31, 22, 20 Venga Un level 2 Un level 5 Un level 5 ¿Cuántos queda Para terminar esto? Es que da un huevo Disculpad Pero es que me quedo Muy seco Y como esto Va para largo Ahora lo que espero Es no beber Lo suficiente Como para que me entre En ganas de mear La otra vez Que lo he grabado Me he quedado A un pligui Pero a nada Realmente De coger Y decir Bueno Voy a Voy a meterle un corte Al vídeo Y que suban estos A level 10 ¿Sabes? Porque tampoco Hay mucho más Que hacer ahora mismo Pero Pero es que luego Este es el punto Que tiene El dungeon key Pero o sea Quiero que lo gocéis Conmigo Que aguantéis aquí Un poquito Para que Para que Bueno pues Veáis lo que es Subir a los personajes ¿Cómo que? Me están matando duendes ¿Quieres parar Coño? A ver ¿Dónde está el duende? ¿Dónde está el duende? Porque es que Le están pegando Por aquí Unos cebollazos Y no hay ningún duende O sea que No entiendo El porqué De los cebollazos Es que Sigue marcado Como que Allá hay uno ¿Lo veis? Pero ahí En realidad Ya no hay uno Murió Así que Estoy por hacer Un poquito De cementerio No sé ¿Dónde lo voy a hacer? Esta parte de aquí Por ejemplo Así mismo Me da un poco igual ¿Sabéis? Y vamos a coger A un duendecillo Que se lleve a este Es que no figura Como muerto Tío Ese es el problema A trabajar A trabajar Cada uno Por una punta Mira los Es que se ceban Aquí tío En esta esquina Voy a hacer una cosa Voy a vender Este trocito Oh Se sigue vivo Ja No me preguntéis Como Que ha pasado aquí ¿Vale? Esto se le llama En mi pueblo Buf Pero Buf Gazo Y vamos a Vamos a intentar Curarlo Ay No tengo todavía Ay coño Que me hago No tengo el hechizo De curar Que fuerte Para curar A ese pobre A ese pobre duende Que le han estado Dando fuerte y flojo Encuéntralo tú Ahora Duende ese ¿Sabes? Tiene que ser El único duende Que no se mueve Como si No hubiera un mañana ¿Sabéis? Pero encuéntralo A ver si me investigan esto Ahí Tengo el 5 Tengo el 5 Perfecto Tengo 21 duendes Ahora otra vez O sea que El duende Ha sobrevivido Milagrosamente 32 Criaturas Tenemos ahora mismo Venga A ver si me descubren Ya esto No sé si cogerme Algunos de estos Que haya de level Un poquito más alto Un level 6 Por ejemplo Un level 7 Vamos a ponerlos aquí A ver si A ver si investigan esto Más rápido ¿Sabéis? A ver si consiguen Darle ahí Bien a esto Que se investigue rapidito De hecho este level 7 Tío estoy por cambiarlo Por el que está Depredando aquí Que hay un level 5 Depredando ¿Sabéis? Este level 5 Y el level 4 Vamos a llevarnos A los dos Lo voy a soltar En la biblioteca Y me voy a llevar Al level 7 Para que me siga Convenciendo A criaturas ¿Sabéis? Y tu amigo Casi que a entrenar No hace falta A ver si me investigan Eso Ya ves Level 33 Ah O sea level 33 33 criaturas Que no se entre todo junto Que habrá depredado ese ¿No? Pero el caso es que Hay 33 ahora mismo A ver si estuviera Depredando criaturas Con un poquito de level Eso siempre gusta Se traiga a criaturas Que estén Que estén ya Un poco entrenadas A ver Vamos a hacer más tallero A este hombre Por el cico Ya que no puede depredar Por lo menos Que pueda traer Otra cosa ¿No? ¿Ya? Perfecto Hostia Lo tonto Tiene un huevo de trampas El colega Ya preparadas ¿Eh? Se nota Que es level 10 Level 8 Tío Este Este duende Lo vamos a gozar Con los duendes Ahora El level 10 Tienen teleport ¿Ya estamos obreros? Aquí lo estáis dando Joder ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está el duende? Le han dado un duende Tío Pero yo no veo ningún duende Vamos a hacer una cosa Que es Cerrar por aquí Que es para que los duendes No pasen por aquí ¿Vale? Porque como ya saben Que no pueden bajar Pues a veces así Se les quita la tontería De pasar por ahí Vosotros curraos ya Ese hechizo Tío Tampoco es tan complicado ¿No? Este es el bueno Este Este pobrecito Que está en un puntito De vida Este es al que hay que curarlo Tope de Powerful ¿Sabes? 33 Tío Se me hace poco Se me hace muy poco A ver si puedo traer ya Damas O troles Ah tío No hay damas No tienen damas A mí no entender De verdad Con lo que molan las damas Y el segadrastado Atraerá a cualquier criatura O sea Podrá atraer criatura Cuando ¿Os imagináis? No lo sé Nunca lo he probado Poner un segadrastado aquí La verdad es que cobrar No cobra Bueno Guardo tampoco está cobrando ya Así que entiendo Que le hemos quitado Todo lo que le tenemos que quitar Así que bueno Pues A entrenar los dos Y ya está Venga señores ¿Qué pasa con ese hechizo? ¿Lo terminamos ya o qué? Ya ves Van a tirar ahora Todos allá saco Al cobrar Uff He visto por ahí Un level 9 ya Míralo level 9 El puto amo El duende este Este duende va a reventar cabezas Este duende Lo sueltas contra dragones Y los revienta Vamos a cogernos A los warlocks De más level A ver si con esto Conseguimos Conseguimos completar El tema de este Rapidito Me faltan dos hechizos Todavía No me toques Lo que viene siendo el miembro Por favor Enemigo Guardián enemigo Venga chiquillos A cobrar No Para vosotros ya no hay biblioteca En cuanto cobren estos también Para estos ya solamente hay entrenamiento Ahí vamos Lo míralo Lo míralo Level 9 Lo duendes Como lo voy a gozar En cuanto suban a level 10 Level 5 Hay que tener cuidado ya Con ese amigo Vamos a coger Algunos de estos Uy Level 8 Si tiene que estar entrenando Un poquito Y otra vez a vuestras labores No os despistéis ¿Qué os queda para investigar esto tío? Venga vamos Que ya no os queda nada No sé si gastar por aquí alguna puerta O algo tío Por gastar ¿sabes? Para que tenga hueco El El hombrecillo El hombrecillo por cierto Estaba por aquí Me encurrando ¿Hay algo ya? ¿Puedes atraer a algo? Pues ahora tienes un conjuro Que convierte los muros Fortificados en polvo Es claro Lanzar Y también es posible Que todos sus enemigos Posean el mismo poder mágico Aún podría ser Que este fuera Uno de esos días Hostia este hechizo Me lo han pillado Súper rápido Venga Pues entonces Como ya no queda nada Que investigar A entrenar Chavales Vale Me quedan dos Que se quieren Tres Que se quieren escaquear No pasa nada Venga a ver ¿Dónde está? Este es uno Los que hay que curar ¿Vale? ¿Y ahora dónde está el otro? Mi otro duendaco Por ahí iba Es ultra complicado Ahora mismo Ver a A un duende En particular Un 6 Un level 1 ¡Ey! Por ahí te he visto ¿Dónde vas? ¡Echabra! Aquí está Vale Ya está Perfecto Ya está curado Vale Sala de entrenamiento Mayor Pues venga Abre por aquí Un hueco Por aquí Otro hueco No pasa nada Y hacemos a partir de ahí Una sala de entrenamiento Mayor Este es el hechizo De romper muros ¿Vale? Está chulo Lo que pasa Que no me va a hacer falta Porque está rota La base Y ahora por aquí Alguno de level 10 ¿No? Picando Porque lo digo Que pica Ultra fast Lo utilizan un teleport Tío Mola mucho Lo de level 10 Ir haciendo por aquí Teleport Deposita Y vuelve otra vez Al sitio O sea que van Súper rápidos Ya lo veréis Y ya está No tiene ganas de comer Y entra No tengo ningún duende Que pueda picar esto De verdad En serio ¿En serio Me estáis diciendo eso? No tengo ningún A ver Vamos a traer aquí Un duende Nada más que para esto Entre poco Empezarán a salir De aquí Los duendes Lo bueno Bueno Esto es de level 9 Así que Cuestión de esperar un poco Y lo importante Que los warlocks Lleguen Lleguen Algunos A level 10 No los voy a necesitar Todos Pero si algunos Porque como tengo damas Y tengo al segador Trastado Vamos a tener ahí Un buen complemento Venga Vamos a ello Ya está Por ahí va un level 10 ya Acabo de oírlo Entonces hay que entrenar Level 10 ya está Maravilloso No quería tampoco que investigara nada Lo sabes Vale Pues tenemos Tenemos varias opciones Vamos a ver que opción es la que más nos gusta A ver El verde Supuestamente Está peor que el azul Vale Supuestamente Así que vamos a ver por aquí Que es lo que ha hecho este hombre Ha acabado todo esto ¿Hasta dónde ha acabado? Pues esa es la pregunta Esto lo tiene también hecho ¿No? Vale Y por aquí ¿Qué me dices? ¿No? Qué raro que no hayan bajado Tío hasta mi base Qué raro Todavía no quiero abrir hueco ¿Eh? Quiero empezar a plantearme Por dónde vamos a atacar A ver Aquí lo tengo fácil ¿Vale? Porque si yo rompo esto Me meto automáticamente En la guarida del enemigo Así que donde rompamos Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser Hacer a lo mejor aquí Un Una puerta Evidentemente Y poner trampas O sea Uy Espérate que esto no son las trampas Las trampas son estas Podemos poner una por aquí Otra por aquí ¿Estás trabajando? Si estás trabajando La verdad Podríamos colocarnos Una de estas aquí Para saber cuándo vengan Otra de estas aquí Y este de aquí del centro Es el que tenemos que abrir Lo voy a marcar ahí Para saber cuál es Eres muy pesada Creo que te lo he dicho Pero eres muy pesada ¿Puedo atraer a alguien? Tío No ha atraído a nadie ya ¿Y tú puedes atraer a alguien? Vaya mierdazo Gordo ¿Verdad? Esto no podrá atraer a nadie Venga level 8 Esto le queda poco Le queda poco Nos vamos a lanzar En brevas Vamos a tener por aquí Unotuendocillos muy majos Muy equilibrados Mira, mira ahí Son level 9 Level 7 por ahí Un level 7 Un level 9 Otro level 9 Estos van a ser Auténticas bestias No sé si lo vais a poder ver Por aquí Alguno del hotel Level 10 Que seguro que ya habrá Por aquí alguno O no Pensaba yo que habría alguno A lo mejor no hay ninguno Todavía ¿Esto qué? ¿Lo habéis montado ya? Ya ves Pues puertezuelas Ahora que poner Voy a poner una puerta mágica Las puertas mágicas Siempre gustan Level 7 Level 3 Level 3 Hacia acá no He ampliado al final Las entrenamientos Se me ha olvidado La excavé Pero no la amplié Que total Tampoco hace falta mucho Vamos a ver si cobran Todo rápido Level 10 Míralo Desaparece Ya están por aquí Míralos 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 Ahí A tope de power Tú no Eres un mierda Otro Vamos a coger A staff que hay por aquí De level 1 Los vamos a poner A entrenar un poco También ¿Por qué? Porque entrenar Siempre gusta Siempre gusta Tener ahí A esos duendes Un tope de powerful Para que ahora Cuando vayamos A atacar al enemigo Digan Ojo Teta Teta Que No veas tú Cómo están estos duendes Porque el enemigo No habrá entrenado A ningún duende ¿Sabéis? Así que le vamos a llegar A nosotros Con unos duendes Mega Hiper dotados Con un rabo tremendo Todos ellos Y van a decir Ojo ¿Qué ha pasado aquí? Ahora vamos a poner aquí Esta puerta Y vamos a poner aquí Esta trampa Y aquí Otra puerta ¿Vale? De esa forma Se va a mantener En este pasillito La roca En el caso De que le te Por intentar Atravesar por ahí Lo cual sería Súper absurdo Por su parte Vamos a ir Dale duro Fuerte y flojo Y realmente Aunque yo me lleve Ahora mismo de aquí A todos los level 1 No voy a notar La bajada de producción Porque solo con los level 10 Y su teleport Es maravilloso Venga Otro dos aquí Es cabal Level 7 Level 8 3 tocando Hay que esperar Un poquito más No sé cuánto más Porque tampoco Creo que va a ser Cuestión de mucho Pero sí un poquito más Las dos damas Son ya de level 10 Correctísimo Ya ves tío Está esto súper Súper poblado De warlocks Una cosadito Basta A ver cuánto tiempo Tardan en hacerme esto Ahora que tienen Lo del teleport Y tal 25 veranos Sigo todavía esperando Oh my Fijamos un poquito El orejo Level 8 Ay Dios mío Pasáis el día comiendo En lugar de entrenando 33, 22, 15 Hostia El verde se está yendo Un poco a la mierda Se le están yendo A las criaturas Porque entre ellos Se suponen amigos Así que eso es que Está perdiendo criaturas Ahí a tu estrozo Voy a fijarme un poco más Por si pierdo más criaturas Esos que no tienen oro Ni nada Ey level 9 Vamos ahí Hostia chavos Qué locura Tío Está esto lleno de warlock Este es el puto país De los warlock Vale esto que hacemos Lo abro tío A ver A mi hijo Que tienes un teleport Para algo A ver si se echa El flasheo ese Para ir rápido Porque es que ahora mismo Es un gordin flag Picando al mismo ritmo Que uno normal ¿Lo veis? Ahora Ya te has venido de arriba ¿Ves tío? Esto es otra cosa Vamos Trabajen rápido No me acuerdo de las habilidades Pero me voy a meter en uno Para verlo A ver que termina con esto Ahí estamos Vale mirar Tiene esto Tiene esto El pico normal Esto que es el ataque Esto que es aceleración Y esto que es el teleport Se teletransporta ahí al corazón O donde tú le digas ¿Vale? Porque él en realidad A ver Yo cuando le doy al teleport Me pasa como con la dama La dama se teletransporta a su casa Directamente Pero en el caso del Del duende Se teletransporta al corazón De la mamorra ¿Qué pasa? Pero bueno Que coma tío ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre rico? Come Venga Alimentate Esto es lo malo Que tiene el cegador ha estado Por eso no me gusta Y menos cebarlos Porque luego después Se ponen muy tontos A ver ¿Dónde está el cegador ha estado? Ahí Es que como es tonto No se va a alimentarse Sí, pero está hambriento Porque es un normal No tiene nada que ver conmigo ¿Sabéis? Venga Vamos a darle un poco de pasta Que eso Al cegador ha estado Siempre le gusta Venga A ver Cegador ha estado Toma Un poco de pasta Para ti Para que se te pase el cabreo ¿Bien? ¿Ya se te pasa el cabreo o no? O sea Venga A trabajar Venga Sube lo que Uy Me equivoco He hecho la pasta aquí Ya veis que se cabría Con una facilidad Pagmosa Tío Lo del cegador ha estado Me pone muy nervioso Me pasa lo mismo Que con los vampiros Tío Los vampiros Cuando se empiezan A poner tontos Uy Que nerviosismo Me entra por todo el cuerpo Nos queda poco Para empezar a arrancar Ya aquí A tope Ahí está Todo esto montado Esto lo voy a cerrar Se ha fabricado Una puerta Así que aquí dentro Técnicamente no debería haber teleport ¿Vale? Porque están cerradas las puertas Dale, dale, dale Venga, vamos Ahí, venga, venga Otro poco Vamos Ahí, venga, venga Ahí, toma, toma Como le gusta Venga Ya hay algún level 9 O sea que Se vienen los level 10 ya Como están todos entrenando Están todos más o menos Por los mismos level ¿No? Más o menos 7, 8, 9 Creo que no hay ninguno Tampoco así Mucho Mucho mapback 7, 8, 9 Son los level que hay ahora mismo Por aquí Más o menos Así que no No va a ser De tener que esperar mucho Lo que sí que vamos a hacer Va a ser Meter por aquí Unas aceleraciones ¿No? Un poco de aceleración Así para todos Todos los que puedan beneficiarse De la aceleración Venga, ahí Un come pollos Los dos Come pollos Pocho, pocho, pocho Vale Y por aquí Un level 8 ¿Hacerse casa Ahora? ¿En serio? ¿No se ha podido hacer casa Hasta ahora? ¿No me ha dado aviso De que no podía Hacerse casa? ¿En serio? ¿En serio? No me ha dado aviso Un entregado Un apasionado El trabajo 2215 Tío El verde no remonta El verde se ha quedado Ahí un poco En la ñordina Otra hostia De pasta 16342 ¿Cuánto cobra ya El Segador ha estado El Segador ha estado ya habrá cobrado y ya ha vuelto No se lo viera Miradlo, ya está, ya está ahí de regreso El Segador ha estado tiene que cobrar Un pastuzo de level 8 Viene un pastuzo Pero se va a acelerar Todo el día, tío Qué burrada Bueno, pues vamos a empezar a abrir Ya grieta, tío Es que me da un poco de miedo Abrir ya Me gustaría entrar por la parte del verde ¿Cuál es la parte del verde? Oh, la baja otras tres criaturas ¿Cuál es la parte del verde? Esta es la parte del azul Bueno, si tiene dragones de level 1 Le vamos a dar fuerte y flojo Y esta es la parte del otro 22, 12 Pues vamos a tirar por aquí para arriba Yo creo que sí Vamos a montarnos por aquí un poco Nuestras películas Porque lo que voy a hacer va a ser romper un poco Y hacer aquí un pasillo de la muerte ¿Sabéis? Así Tú sigues subiendo Hasta donde veas que puedes En algún momento me tengo que encontrar con Con que no puedo avanzar Supongo A lo mejor ahora rompo y salgo directamente a su base Pero vamos Curaría que no O no debería ¿Veis? Aquí está Vale, perfecto Pues esto es a descubrir ahora un poco Hasta donde es el túnel Level 9 Level 9 Esto le quedan dos primaveras Yo creo que mi primer ataque Se va a basar en Soltar al segador a estado Y dejarlo que goce Que habrá que dejarlo que goce Y darle pasta Muy importante, ¿vale? Porque tiene que gozar Mientras que cobra Esto no es que lo diga yo, ¿vale? Que esto es porque Porque el segador a estado es así Aquí hay otro level 1 Los level 1, tío Los voy a poner aquí Para que se entregan un poco Creo que me ha dicho Que necesito una sala de entrenamiento mayor ¿Verdad? A lo mejor me vas a comer Lo que viene siendo el miembro viril Por debajo de mi sacobal ¿Vale? Ahí te lo dejo un poco Para que Para que lo razones ¿Vale? Porque como tu mazmorra es tan guapa A lo mejor te vas a llenar la boca de pelo ¿Sabes? A lo mejor ¿Quién sabe? Va a depender de ti Tengo ahí un cuantos tuendaco De level 5 Me gustaría que subiera Lo que hay para level 10 Que hay uno más Por lo menos que estaría pendiente Porque estoy empezando a palmar un poco de pasta ¿Sabéis? Venga Vamos a colocar por aquí Por ejemplo Una puerta Y colocamos delante Una trampa de gas Y justo detrás Una de rayos Y justo detrás Una de alarma En plan Para que Para que sepan Que me he enterado ¿Sabéis? Se ha fabricado Una trampa Ay Se van terminando estos tuendes A ver que tampoco necesito Que estén todos los tuendes A level 10 ¿Sabes? O sea que los puedo soltar Tranquilamente ya Sobre todo los que están A level 5 Y todo eso Ya ves tú Esa gente Ya va Too fast Too furious No hace falta subirlos Tampoco a level 10 Pero lo que pasa es que Me gusta Subirlos a level 10 Soy así Level 7 Level 5 Me parece muy digno ¿Qué pasa contigo amigo? Level 9 Estás a tope Ya hay unos cuantos Level 9 Por aquí Se nos viene ya Se nos viene El ataque definitivo It's the final Calm down Mira ya hay un level 10 Dos level 10 Maravilloso Poquito a poco Cada vez me va a costar Menos entrenar Las criaturas Porque en cuanto Suban a level 10 Van a dejar de entrenar Claro Hasta que solamente Quieren duendes Entrenando Vale Vamos a cogernos A nuestro A mi hijo De level 10 Vamos a poner por aquí Hacer puño Esto coño Vosotros me habéis entendido ¿Verdad? Hacer muros Madre mía No para de sonar Mi amigo Ahí está Se ha ido Vale El caso es que aquí Ya veis que aparece Por los dos lados O sea Si esto lo quito Entro directamente A su base Uy casi Es una esquina ¿Cuántas criaturas le quedan? 8 Madre mía Y el otro 21 O sea Están perdiendo criaturas Sin tocarlos Verás tú Cuando les salga Con todo lo que tengo yo aquí Preparo Voy a llegar Voy a llegar Cuando no haga falta Voy a llegar hasta con los duendes Topetados ¿Sabes? Pero que cojones Y ahí reventándolos Pa, 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 pa Una detrás de otra Pero reventándolos Con los duendes ¿Sabes? No lo voy a atacar Ni con las unidades Lo voy a atacar Con duendes Así para que les escueza más A ver Adiós Ignórame Muchas Muchas gracias Vale Podéis Seguir En vuestra fase De ignoro Lo agradezco un montón ¿Eh? Queridos duendes He ignorado de una forma Basta Mira, ya, ya Esto está yendo De level 9 ya ¿Eh? O sea, esto le faltan Dos primaveras El oro no para de bajar Evidentemente Tengo prácticamente A todos los duendes Entrenando En lugar de Y tengo A todos los guardados Entrenando Eso Miras o no También se deja notar Voy a mirar esto Por si ya me lo han empezado A picar Que parece ser que no Porque no les apetece Vale, ya tengo 6 Que puede que sean Level 10 ¿Eh? 1, 2, 3 4 5 El sexto está Está comiendo Bueno Se nos viene Atentos Que se nos viene Ya, este No sé que está Esto lleno de level 9 Ya Que gozada Va a ser esto Cuando le soltemos Toda esta mierda Así en su base Vale Pues yo creo Que vamos a entrar Por la de este hombre Creo yo ¿Por qué no? Joder tío Si consigo Que los putos duendes Caben donde les estoy diciendo Lo mismo Hasta incluso Consigo hacer algo Gracias Te ha costado ¿Eh? Venga Vamos Escava ahí otro Poquito Vale Pues yo creo Que vamos a romper Por aquí Vamos a romper Este muro Son 10.000 Uf Escarete ¿Qué coño han hecho Tío? Han hecho aquí Como una esquina Súper rara ¿No? Aparte que me da la sensación Como que desaparecen muros O algo así Yo que sé Hace esto Algo así Como muy raro A lo mejor A lo mejor Te llenas la boca De pelo ¿Sabes? Mi oro Sigue cayendo Pero de una forma Basta Han hecho Aquí han hecho Una excavación Aquí en 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 diagonal Que cosa más rara Tío Todo para excavar Esa esquinita Y total Le voy a entrenar Vamos O sea Le voy a entrar Pero como Como un señor Que le voy a entrar A su base ¿Sabes? O sea Dar por hecho Que está en la mierda Ahora mismo Bueno De hecho Lo está No paren de perder Criaturas No tienen pasta Yo soy el único Que tengo pasta Ahora mismo Lo cual te da señas De que esta partida A lo mejor A lo mejor Hasta incluso Se podría resolver Bastante más rápido Pues yo que sé Voy a romper aquí Entonces Voy a romper Este mulete Perfecto Un duende Y aquí a esto Cerradito Vamos a acabar Con sus existencias Ustedes sabéis que no soy muy partidario De hacer eso Que estoy haciendo ahora mismo De lanzarles ahí A muerte rayazos Lo mejor de estilo Porque los mato ¿Vale? Y no quiero matarlos Quiero hacerlos míos Y otro este A ver Vamos a aceptar las damas Pues si Mis gondes Se pueden llevar De aquí a algo Algo que vean interesante Vale Me parece bien ¿Cuántas criaturas Le hemos dejado? Cinco Es una buena reventada Eso que le acabamos de hacer Vale Vamos a hacer aquí Un puesto De estos de vigía Vamos a soltarlo aquí Y así Lo tenemos entretenido Vale Porque al enemigo Ahora mismo No le interesa atacarme Ya os lo digo No le interesa En absoluto Vale Vale Y venga Ay mis servidores Si Dios mío Que fácil ha sido Venga realmente Quiero que te lleves a esto Lo malo que tiene el Segadrastado Es que no No distingue Vale No distingue O sea Este ya se va a ir para Dante Va a ir en plan a todo estrozo Y no distingue O sea Le da igual Tener que salvar Que tener que matar O sea Ya veis que va para Dante Ya ha encontrado el corazón De la mazmorra Ya está Esto Ya está ganado Simplemente con esto Porque ahora se va a poner A zumbarse contra todo Es que le da igual Y si tú le dices No mates A él le da igual Mata Vale Ya veis que Es súper obediente Vale Por los cojones Pero bueno Mientras tanto Nosotros le vamos a ir quitando Por aquí Todo lo que podamos ¿Por dónde se los están llevando tío? Ah vale Que vais a encontrar por aquí Una puerta o qué Gracias Un dragón Por fin Fuera Ya ves Te están atacando por aquí Pero que es que le da igual O sea Es que no No tiene Uy Uy Las dos veces que le he ido a pegar el rayazo No han quitado Me da un poco rabia Porque voy a perder la oportunidad De quitarle Tropas A esta gente ¿Sabéis? Porque Porque es que No distingue Cabrón Vamos a coger ya A estos Duendacos Vamos a ponernos ya Por aquí A trabajar un poco Aunque están bastante chetos Pero ya he empezado a necesitar Mano de obra Pues que peras tío Si es un warlock De level 10 O sea un warlock Perdón Un Un sega drastado De level 10 O sea Lo mínimo que puedo hacer Es ganar la batalla Lo mínimo Bueno esto lo voy a dejar Está a punto de llegar ya Está a tope de powerful Vamos a curarlo un poco Ahora mismo es feliz ¿Vale? Porque está combatiendo Entonces él es feliz Con esto Pero bueno Aunque él es feliz Vamos a Vamos a darle luego después Un poquito de dinero Y cosas por el estilo Para hacerlo más feliz ¿Vale? Y tú también Venga Dos Tres Señora dama Váyase usted Por favor ¿Qué bestias es que son más fáciles? Son más fáciles los duendes ¿Dónde está este pegándose tío? Ahora está por aquí pegándose ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! Sí, ve te lo llevando Ve te lo llevando Porque te lo voy a reventar Señor Que lo sepas Y corriendo por el corazón De la mazmorra Es que es el puto amo El tío este Lo que pasa es que A mí particularmente Me toca bastante La moral ¡Uh! ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta tío? Está zumbándose Aquí contra todo A ver Pero poco Pero poco Se ha puesto ahí a zumbarse Va a salir bien contra todos Llevan otra vez para acá Así está Este es en la ruina Ya tío ¡Tus criaturas están atacando al enemigo! ¡Tus criaturas están siendo atacadas! Lo sé, lo sé Pero no os preocupéis Si lo malo del Seagatrastado Es eso Que... Que no tiene medida Porque aquí podríamos habernos sacado Unos dragones muy ricos ¿Sabéis? Y ahora evidentemente Pues no nos los hemos sacado Pero vamos a intentar Quitárselos al otro, ¿eh? ¿De qué level es ya Mi dragón? Level 3 Vamos a intentarlo A depredar un poco Vamos a intentarlo Porque las otras criaturas Estarán un poquito molestas, ¿no? Ahí, ahí, ahí Esto, alguno se va a unir Simplemente por no tener que aguantarme Se va a unir No tiene que estar aguantando Que le estén dando palos Continuamente A un tío que es Técnicamente inmortal Se van a unir Solamente por eso Y yo mientras tanto Les estoy quitando la base Así, muy dignamente Me gustaría que murieran Estos dragones, tío Me gustaría depredarlos No sé, tío El corazón desde luego Es con la ruina Estos son las tres criaturas Que le quedan, ¿eh? ¡Oh! Ha dejado uno vivo Madre mía Que le ha pasado Se ha agarrastado De pronto se me ha vuelto obediente Ahora obedece Deja criaturas A medio matar Y al otro le quedan 16 Está en la ruina también, ¿eh? No le perecemos Si queremos Le acabo de quitar la entrada Ojito con eso Vamos a cogernos aquí A los demás level ¿Qué ha pasado con el dragón, tío? ¿Ha muerto el otro dragón? ¿Por qué ha muerto El otro dragón, tío? Ha reclamado una cámara enemiga Tus servidores Pues están dando la caja Me parece Perfecto ¡No! Se ha muerto antes de que me lo llevaras Al otro Oh, tío El otro también ha muerto Qué lástima No lo he podido hacer mío, ¿eh? A ver, espérate Ojito 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 Que estamos aquí con todo el lío, ¿verdad? Espérate, espérate Pero vamos a liar bien parda ahora Así como ultra parda, ¿sabéis? ¿Qué me atacabas? Tus servidores están dando una vacuna Dime Vengan ¡Venga, por aquí un poquito! Y vos te llevando para Por aquí Muchos dragones Entonces ¿Qué? 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 Tus criaturas Seguimos hasta el derecho Ahí Otro que nos llevamos Vale, y ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí otro puesto de vigía Igual que hemos hecho antes Lo vamos a hacer bastante grandecito Un puesto de vigía, por lo menos como esto de grande Vamos a poner por aquí A Warlock Chetados Tres Warlock Chetados Y un par de estos Venga, tenemos algo para recoger de este hombre Once criaturas le quedan A lo mejor, le hemos hecho un pequeño agujero En el objeto Ya, ya, me da cuenta Voy a ponerlos por aquí A excavar esto Ya que me han dejado un poco de oro, pues oye, bienvenidos Venga, vamos Mientras tanto, a curar ¿Ya? ¿Esto es todo? Ah, vale, por aquí viene un dragón, ya decía yo, digo, joder Digo, no me cuentes estas mierdas Venga, dragón Y el... ¿Los depredadores estos qué? ¿Otraen algo? ¿No atraen nada? ¿Tus criaturas están siendo atacadas? ¿Tus criaturas están atacando? Mi dragón de level 10 tampoco es que... O sea, mi dragón Mi... Mi duen de level 10 tampoco es que me apetezca que este... Que no se va a ir a todo, ¿sabes? Vale Acabamos de hacer un... A tomar por culo ¿Se le llama a esa... A esa táctica? ¡Esta criaturas le quedan 12, tío! Hay que reventarlo un poco ¡Oh, bueno! Este hombre A ver, lo que onda es que se salgan un poquito del radio de acción A ver, lo que onda es que se salgan un poco del radio de acción ¿Cuál es la...? Esta es la llamada de las armas, ¿no? Ahí, perfecto ¿Sólo tienes criaturas que ganan la batalla? A ver, si me hace mucha gracia Ahora tengo un fantasma Mira, pero me quedan 10 todavía Mira, ya los dos Venga Cae Cae Bien Vamos a coger a duendacos de estos Pero buenos Para que se vayan llevando A toda esta gente Ahí, perfecto Vale, vale, vale Me gusta el combate este Me gusta ¿Cuántas le quedan? 9 criaturas Algunos de tus servidores son incapaces de llegar a sus guaridas Que aprenderán No os preocupéis Dos Tres ¿Y la víctima de torturas que ha sido? ¿El otro duende? Porque ¿Es dragón este, tío? Oh Son muy fáciles los mundos, tío Son muy fáciles Venga Un guardia de nivel 1 Que como comprenderéis No me dice nada Pero Oye Si se unen Más criaturas que le quitamos, ¿no? No sé qué criaturas son las que no son capaces de volver A ver A ver No hay más espacio habitable Tío, pues está todo esto de aquí ¿Dónde? Tus criaturas están atacando a la enemigo Vale 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 Vamos para adelante No, tío No, tío Vampiros no No quiero vampiros Venga, vamos a picar esto de aquí, por ejemplo Las criaturas se empiezan a tener en el... Pero qué cojones me estás contando Si tenéis que tener por todas partes de todo Ah, bueno A lo mejor es por esto Espérate O sea, vamos a... Quita ya Ay Los desactivamos Vale, vale, vale Es que no podían irse Porque estaba activo el hechizo, ¿vale? Eso es lo que pasaba No te preocupes Que ya van Vale Esto aquí también lo vamos a picar Esto mientras tanto Por entretenerme, ¿sabéis? Ahora vamos a por todo eso de ahí Vale Porque espacio habitable Y todo ese tipo de cosas Hay de sobra Vete de ahí, anda Machote Ahí vamos Aquí es donde empieza la primera parte de la batalla Ya ves Por muchas criaturas que lo sueltan a lo mismo Contra este tío de level 10 No tienen nada que hacer O sea, nada Y mientras que lo entretengan a este punto Es que no tienen nada que hacer, tío Están ganando una batalla Nada Tus criaturas están siendo atacadas No me preocupes ¿Cómo vais, tío? ¿Os unís ya o qué? Me empezáis a resultar un poco pesado Con lo de no uniros Quiero que forméis parte de mi familia De la familia Ya ves, del tirón Del tirón Vamos a reventar todo esto Otro poquito por aquí Otro poquito por aquí No sé qué ha pasado entre todos juntos Lo único que sé es que aquí sigue este Dándose de leche Y que está reventando Hombre, ya tocaba Total, ahora que lo estoy reventando Ya me digo Ciertamente, eh O sea, ahora mismo No me preocupa demasiado El tema de este Venga, a ver Bueno Mientras tanto le estoy reventando la base O sea Mientras más Es inmortal, eh El tío ese de level 10 Es inmortal Os lo digo en serio Ya le he quitado la entrada Ya está Isdone Isdone, tío Si ya con esto Ya está Solo con eso, eh Me cago en ¿Dónde ha sido eso? Necesito una cámara de torturas Un poco más grande, ¿sabes? Me cago en todo ¿Dónde se les han escapado, tío? Sé que se les ha escapado De camino ¿Vale? Porque Esto es un puto caminazo De tres pares de cojones Pero Lo que no sé es dónde ha sido A ver No desesperéis, no desesperéis ¿Dónde se les han escapado? ¿Dónde se les están escapando? ¿Dónde se les han escapado? Un enemigo ha sido convertido a tu causa Ah, estos son, ¿no? Ya está Entre tu persona hay muchas hectáreas de desolación Y pena Solo está el señor de esta tierra Apuesto a que estás impaciente por conocerlo Pues mayormente sí Y estará tal que aquí Casi seguro Así que ahora vamos a saludarlo Le voy a mandar al... Al querido amiguito Venga Esto lo reventamos Pues mira Vamos a coger por aquí Vamos a hacer Un pasillito Vale, perfecto Y ahora esto Fuera Y ahora La siguiente parte de mi malvado plan Que se mueran Vale, me da un poco igual Si se mueren ahora mismo La víctima te torturas Me dan ciertamente bastante igual Yo lo del hombre este Es exagerado, ¿eh? O sea, acaba de reventarse el solo A todos esos El solo Y al que tenga dudas Sobre si le ha costado Ya os digo yo que no Vamos a hacer aquí esto Por simple gusto Y vamos a hacer aquí al lado esto De nuevo Por simple gusto Porque le voy a meter curas Para aburrir Evidentemente Me dan un poco asco estos tíos, ¿eh? Son ladrones Vale, pero su utilidad es nula Completamente Pero bueno Vamos a reventar Por aquí un poco ¿Qué tenemos? ¿Se han convertido ya todos? Perfecto Solamente han sido Dos fantasmas Un enemigo Un enemigo ha sido convertido A tu causa Se ha obtenido Información del enemigo Bajo tortura Bueno, que fáciles sois, tío Sois muy putas Sois muy putas Vale, pues Amigo Y ahora vamos a ver aquí Qué es lo que hay que hacer Con este hombre Le están dando Demasiado, ¿verdad? Qué es lo que hay que hacer Una poquita cura Porque si no Pero vamos Que con tres unidades Me estoy cargando todo, ¿eh? Es muy vasto Lo del ser aguestado, ¿eh? Muy vasto Pero quería que veréis Un ser aguestado Pero es muy vasto Estoy simplemente curándolo, ¿eh? Imaginaos 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 lo que podría ser esto Si ahora mismo Tuviéramos Tuviéramos ahí Más unidades Pero es que no me Pero es que no me está haciendo Me falta Vale Ahora vamos a coger Al segadrastado Que esto va a ser Una gran idea Lo vamos a soltar aquí En la sala del tesoro Le vamos a dar pasta ¿Vale? Quito, quito, quito Ya está, ya está Ya está con tu, ¿ves? ¿Has visto que fácil es? Eres muy fácil Te vendes por pasta ¿Has tomado el control De una nueva cámara? ¿Has reclamado una cámara enemiga? Vale, ya está Te puedo decir ¿Has tomado el control De una nueva cámara? ¿Has reclamado una cámara enemiga? Ahora Tú que eres ya del level 9 Ahí Tú que eres del level 9 Ahí Dios, es que con un segadrastado Me he pelado A cinco magos De level 9, tío Y un level 10 O sea, no me digáis Que no es una burrada esto Vamos a ponerle por aquí Todas las trampas que podamos Para que les pique Ahora sí les da por venir Y una última de estas Aquí es donde van a venir, eh Desde luego Que lo sepáis Aquí es donde va a aparecer el enemigo Ahora Tiene que venir The Lord of the Land Que me gustaría Que antes de que viniera Lo hubiera quitado yo Los cinco magos esos Me gustaría enormemente Al Al segadrastado Si lo suelto cuando venga El señor del territorio Se va a lanzar Directo a por él ¿Vale? No hace distinción ¿Esto qué pasa? ¿Me lo vais a poner o me lo vais a poner? Creo que por aquí ya no teníamos nada más, ¿no? Están simplemente estas que Que les mola Que les den azotitos Y cosas por el estilo Y todo esto llego Lleno de wardlocks De level 10 Que entre dos juntos Simplemente con el segadrastado No los he utilizado Con el segadrastado Y las dos damas Ni tan mal ¿Un prisionero? ¿Por dónde me han metido Prisioneros? Que no me he enterado ¿Hay por aquí más prisiones o qué? A lo mejor hay más prisiones, tío No me he enterado A ver Ah, mira, aquí había una prisión ¿Y en el otro lado? Si voy a tener por aquí Prisioneros, ¿sabes? ¡Uf! Otra feliz criatura Papa Voy a mirar ahora Después que me sale más caro Si un mago O un warlock A nivel de De economía En función de eso Así hacemos Aunque les tengo cariño A los warlocks, tío Yo no me voy a llevar A los warlocks Más que me hago Bien, perfecto Dos quedan En cuanto me haga con estos dos Viene el señor del territorio Así que ahora le daremos Un poquito de fuerte y flojo Al señor del territorio Solo por venir Tus criaturas se están volviendo irritables Ay, amigo Espérate que te doy un poco de pasta Que se te pase la tontería Bueno, ¿tienes nada que hacer? Te aburres Si te entiendo ¿Ves? Anímate un poco Tengo pasta para ti Así que No te agobies No te agobies Que papá Probe He puesto ya estas trampas ¿O qué, tío? Te faltan todavía dos trampas Por poner Venga, a terminar ya esto Ahora vamos a coger Uy Un level 10 Y vamos a coger Otro level 10 Vais a ver que poquito tarda En traérmelo No me han hecho ni tenía otro caso ¿Os habéis dado cuenta? Quiero que me traiga la trampa esa Me cago en la leche Ahí Ya está Vale Le falta una por traerme ¿Y con el otro qué pasa? ¿Se une o no se une? Ya está El señor del territorio viene ya Va Ya está Vamos a quitar esto Y nada Sin agobios, eh Tranquilamente Vamos a ver que es lo que tenemos aquí Vale Un señor del territorio Con cuatro gigantes Sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Lo intuís Se nos viene la gorda A ver si vienen Uy Se joder ha estado esa vida Se joder ha estado, tío Es que se cabrea con una facilidad Espérate, vamos a darle un poco de pasta Porque me gustaría que el combate final Lo hiciera contento, ¿sabéis? A ver, se va a dar hasta todo Un poquito de pasta Y venga Vamos a ello Vamos a por el combate final Ahora sí que sí It's the final countdown Vamos a soltar aquí todo Sin miramientos Y ahora vamos a soltar por aquí también De estos Un guardo de 1, ¿no? ¿En serio? Y vamos a abrir por aquí un puente Para que puedan volver, ¿sabéis? Vale, no falta señor del territorio It's the last Se va a comer toda la estonia Salida superada No ha muerto Qué milagrito Qué milagro más generoso Venga, llevamos por aquí todo esto Venga, otro más Ay, maravilloso Dios, es que van súper rápido Los duendes estos Es maravilloso No pasa nada por gastarnos pasta en esto, ¿eh? No pasa nada Estamos full de money Ya ves, tío Señores del territorio, level 10 O sea, ya nos está dando señal De que nos queda poco para terminar, ¿eh? Nos queda bien poquito Ha sido bastante más fácil La parte de... Quizá de los enemigos De los otros dos guardianes O por lo menos a mí se me ha hecho más fácil Que esta no ha sido nada difícil, ¿no? O sea, a ver El segadrastado ha llegado Y se ha petado a todo lo que había O sea, sin miramientos Vamos a investigar esto, tío Porque siempre me gusta Todo el tema de ver un poquito Qué es lo que se esconde por aquí Vamos a... Pues aquí no hay nada, tío Y a ver Por aquí por fuera ¿Esto qué es? Nada ¿En serio? ¿Estás brindando? No hay nada, tío Os lo prometo que pensaba Que por aquí habría algo Interestante Pero parece ser que no hay Una mierda Como estaba Estos dos perfiles aquí Así tan... Tan sumamente bien hechos Parecía que iba a haber algo Pero vamos Que... Mojón bien gordo, ¿no? Parece ser Eso es lo que hay Un mojón como un sol de grande Bueno, pues ya está Pensaba que iba a haber algo Con esto En cuanto me haga Con esas criaturas Hemos pasado ya La pantalla O sea que... Ya ves el esqueleto aquí El level 5 Tengo ahora Al final de la partida Más criaturas diferentes Que en toda la partida Te están dejando solo, compañero Yo me lo haría mirar, eh Yo me lo haría mirar Porque a lo mejor A lo mejor Te vas a quedar solo Y ya sabes que Nada me va a dar Más placer Que hacerte mío En toda tu extensión Bueno, el transferir criatura este Podemos pasar ya Un mago, tío Paso un mago O paso un warlock Creo que va a dar un poco igual, ¿no? Porque el mago Funciona exactamente igual También en la biblioteca Así que... Vamos a pasar un mago Por primera vez, ¿no? Por tener en el siguiente nivel Un mago Que no he tenido nunca magos Los mismos son más caros, ¿eh? Que puede ser Pero bueno No me preocupa especialmente Dos Falta señor del territorio En cuanto pasa el señor del territorio Isdone ¿Y aquí en el centro, qué? ¿Había algo? No había nada, ¿no? Están por aquí haciendo muros, tío Eso quiere decir que Esto de aquí abajo Tiene que estar hasta la puta boca ya De dinero Míralo Hasta arriba de pasta Y el resto de salas del tesoro Estarán también hasta arriba de pasta Como si lo hubieran Porque si no No estaban haciendo eso, ¿eh? Estaban sacando oro como... Como perrazos A ver, ¿dónde están las otras olas? Tío, eres muy pesado Te lo digo en serio ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí, hombre Ven Que te voy a dar pasta Solo para ti Venga Quieto ahí Quieto ahí Te estoy dando dinero ¿Quieres venir aquí? Shh Oye Oye ¿Quieres venir aquí? Eh Te estoy soltando un montón de pasta Por todas partes Por tu culpa Oye Shh Eh Ay Así me gusta Que me hagas caso Y si no te doy humanos Los matas un poco, ¿vale? Tú No te preocupes ¿Ves? Este humano, por ejemplo Si quieres Puedes acabar con él Es escoria No vale para jodidamente nada Ay, tío Eso que eres lo peorcito Que por cierto Vamos a asistir a un combate Entre estos dos, ¿vale? Porque sería muy mal El señor del territorio Y el segador ha estado Así que Lo voy a soltar en una habitación Y vamos a ver Cómo se funden Entre ellos Dos horasas de partida, tío Dos putas horas Ay, Dios mío Ya está Y ahora es cuando cogemos Al segador ha estado Y lo soltamos aquí Uh No se quieren fundir Qué raro, tío Que no se quieran fundir A palos Con lo que son estos dos No se pueden ni ver Vale, pues Lo dejo ahí Nos vemos en el siguiente reino Voy a guardar esto Hasta la próxima Chao, chao Chao Gracias.